Efectivamente, a través de dos funcionarias del municipio, el señor alcalde había solicitado la posibilidad de dialogar con algunos de los migrantes jironeses que estamos acá en el área triestatal y el día 10 de agosto nos reunimos brevemente con él acá en la ciudad de Danbury. No podríamos habernos negado a conversar con el señor alcalde sin que esto signifique, y esto voy a subrayar el hoy, sin que esto signifique que nosotros estemos completamente alineados con él políticamente. Lo que queremos es hacer nuestro aporte cívico, un aporte cívico que siempre ha estado presente. Hoy se conversó de varios temas, pero el tema central de la propuesta del señor alcalde en el encuentro con nosotros fue el de un apoyo para este proyecto de vivienda de uso social. Y sobre todo esto se habló ese día de que no puede ser solo que el municipio se empeñe en hacer obra sin contar con los medios. Entonces, en esta propuesta de la construcción de viviendas de uso social, el señor alcalde plantea la posibilidad de construir, ha dicho él, ocho viviendas en terrenos que han sido ya debidamente inventariados, que corresponden al patrimonio municipal, por tanto al patrimonio de todos los jironenses. Ha dicho que en el sector de Pampadel existen terrenos que son del municipio y que allí se emplazaría este proyecto de las ocho viviendas. Manifestó que el costo de estas unidades de vivienda de más o menos 50 metros cuadrados de una planta sería de entre 10 y 12 mil dólares. ¿Cómo se va a financiar eso? Bueno, como usted sabe, Eloy, en el Ecuador tenemos el MIDUBI, tenemos otros organismos que deben también hacer sus aportes y será gestión del señor alcalde de la administración municipal buscar recursos más allá de lo que es el presupuesto municipal. Y también ha confiado él en que los inmigrantes podríamos hacer algún aporte desde nuestro sentimiento permanente de solidaridad. Se hará el aporte que las circunstancias nos permiten, pero allí estaremos. En la reunión se le planteó al señor alcalde y personalmente enfaticé también esto, de que este proyecto no debe convertirse en insumo político para la administración municipal. Fuimos enfáticos y yo personalmente ratifiqué mi criterio de que todo lo que haga la administración municipal es un deber de ellos, que están allí para hacer esto. Así que si esto va a ser utilizado con fines políticos, oportunamente se condenará esto. Además, se tiene que obviamente evitar de que esto se convierta en un botín político, en una herramienta política para quien administren estos bienes.